El día de hoy está discutiendo la aprobación o no de millonarios recursos que el Estado de la República de Nicaragua ha conseguido con el apoyo internacional para poder avanzar en la restitución del derecho de las y los nicaragüenses al agua potable y al alcantarillado sanitario. ¿Por qué quiero hacer énfasis en la restitución de derechos? Hace algunos días y por motivos personales no tuve oportunidad de estar presente en un debate de esta Asamblea Nacional cuando se aprobó otro préstamo muy importante para el tema de carreteras y aquí yo lo estuve viendo por televisión como uno más de los miles de nicaragüenses que nos miran en la Asamblea Nacional trabajando, discutiendo, argumentando, me puse a verlos y escuché un comentario que con toda honestidad a mí me golpeó lo oído y estoy seguro que a miles de nicaragüenses también le golpeó en los oídos porque empezaron a plantear una frase alegórica que un señor que ya pasó a mejor vida que en paz descanse, don Roberto Terán le dijo en aquel entonces al expresidente Arnoldo Alemán Lacayo cuando le dijo tengan compasión por el pueblo nicaragüense me fui y quise saber lo que decía la Real Academia Española sobre lo que significa el término o la definición de compasión y es chiquitita, sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento a remediarlo o evitarlo y yo me pregunto realmente el pueblo de Nicaragua realmente el pueblo de Nicaragua demanda compasión de nosotros tiene que demandar apelar a la compasión de nosotros quiero recordarles colegas diputados y diputadas que aquí no caímos por la divina providencia no caemos como la lluvia del cielo aquí miles de votos de ciudadanas y ciudadanos nicaragüenses nos pusieron en estos escaños somos representantes de las y los nicaragüenses entonces yo no veo porque el pueblo nicaragüense tiene que estarle solicitando compasión a los diputados y diputadas de esta asamblea nacional el pueblo de Nicaragua demanda la restitución del derecho al acceso al agua potable y al alcantarillado sanitario que por decenas de años diferentes gobiernos les han arrebatado ¿sabían ustedes colegas compañeras y compañeros que en el año 2006 el último año gracias a Dios de un gobierno neoliberal la cobertura de agua potable a nivel nacional alcanzaba el triste y bochornoso número del 50% de cobertura a nivel nacional el agua potable y el alcantarillado sanitario ¿saben cuánto alcanzaba en cobertura? el 30% y después nos preguntamos que por qué el pueblo nicaragüense se enferma si el agua es vida llevar el agua potable a las y los nicaragüenses no es una graciosa dádiva que como reicitos o virreyes nosotros les estamos concediendo por compasión a las y los nicaragüenses por misericordia a las y los nicaragüenses Nicaragua es un pueblo digno amante de la paz pero digno orgulloso que no pide compasión solicita solidaridad solicita humanismo solicita consecuencia de los diputados a quienes mandamos a esta asamblea nacional a legislar por nosotros portadas las y los nicaragüenses entonces cuando yo veo por ejemplo que en Jinotepe van a salir beneficiadas más de 12.500 familias con este proyecto y que le vamos a aprobar más de 25 millones de dólares a Jinotepe yo no veo a un solo diputado del departamento de Carazo votando en contra o no votando porque yo no veo cómo va a llegar después a Carazo León 54.000 familias beneficiadas con prácticamente 80 millones de dólares de este proyecto para agua potable y alcantarillado sanitario Chinandega con 12.900 familias beneficiadas y 17.000 17 millones de dólares en Chinandega en Chichigalpa en Chinandega 34.400 familias con 37 millones de dólares el viejo 14.700 familias con 22.3 millones de dólares Telica con 21.100 familias y 6 millones de dólares y Ciudad Arío Las Calabazas con 14.300 familias y con 24 millones de dólares entonces yo me pregunto y aquí tengo un listado yo soy diputado nacional aunque orgullosamente también represento al departamento de Carazo y soy orgullosamente diriambino y yo no veo como yo podría llegar a mi municipio tranquilamente si en la mañana o voto en contra o no voto a favor de un proyecto de agua potable para la ciudad de Diriamba agua potable y no andemos con cuentos no que estos reales oxigenan al gobierno es para la gente es para que le llegue agua potable a las comunidades es para poder tratar la agua servida la agua sucia para que no me contaminen al pueblo para que no se me enfermen los chavalitos para que no se me enfermen los ancianos las mujeres embarazadas para que haya agua potable y alcantarillado sanitario eficiente en los hospitales para que haya agua potable y alcantarillado sanitario en los centros de salud para eso es este préstamo ni siquiera es apoyo presupuestario para cerrar la brecha del presupuesto general de la república porque ahí podríamos tener el argumento ah no es que estos reales los quiere el gobierno para balancear el presupuesto que no sería malo pero no es así no es así es para el agua potable para la gente entonces como diputado nacional hombre yo interpelo públicamente a diputados como mi estimada amiga y colega María Ide Osuna que es diputada nacional que creo creo y como la conozco creo que entiende la lógica de este proyecto y no tengo la menor duda de que debe de votar favorablemente para que tenga agua potable diferentes municipios de este país Miguel diputado nacional Miguel Anselmo Rosales diputado nacional estoy seguro que él entiende un hombre inteligente y entiende de esto sabe que lo que estoy diciendo es cierto doña Azucena Castillo no se encuentra diputada nacional pero vámonos a los diputados departamentales por ejemplo en León don Carlos Girón compañero Carlos Girón un hombre inteligente y sensato van a haber miles millones de dólares para León para que haya agua potable en León y alcantarillado sanitario en León doña doña Mirta Carrión van a haber millones de dólares para Chinandega para Chichigalpa y para el viejo con miles de familias que se van a beneficiar doña Mirta yo la conozco a usted la veo es una mujer honesta sensata esperamos los votos suyos para este convenio internacional para darle agua a Chichigalpa a Chinandega y al viejo siempre con Carlito Girón Telica en Telica ni siquiera hay alcantarillado sanitario vamos a hacer el alcantarillado sanitario los hermanos de Telica se nos están enfermando por falta de un adecuado alcantarillado sanitario en la municipalidad en Ciudad Darío don Reinaldo Altamirano Ciudad Darío Las Calabazas va a tener millonarios recursos Ciudad Darío y Las Calabazas Maximino que es de la zona conoce perfectamente bien Ciudad Darío y Las Calabazas va a tener 14 mil 300 familias beneficiadas con 25 millones de dólares entonces a veces nos queremos escudar en que no es que la bancada dice que no la bancada espérate la bancada es la unión de diputados pero nosotros no nos podemos estar escondiendo detrás de las faldas de una bancada para decir no yo no voto porque la bancada dijo que no y la gente que te eligió que está diciendo que no quiere agua que no quiere alcantarillado sanitario no es por compasión no es por piedad no es por misericordia es una legítima restitución del pueblo nicaragüense acceder al agua potable y al alcantarillado sanitario porque aquí se tiene que zanjar la diferencia quienes somos los que combatimos la pobreza y quienes son los que permanentemente combaten y odian a los pobres de este país al menos sin ningún ambaje la bancada del frente sandinista de liberación nacional vota y votará a favor de todos los programas y proyectos que beneficien al pueblo nicaragüense muchísimas gracias señor presidente